Somos UNAMSpace y estamos aquí por invitación de la Agencia Espacial Mexicana para presentar en la Feria Aeroespacial Mexicana los avances que tenemos en cuanto a robótica espacial de exploración. Aquí tenemos al rover 2, que es el rover que hemos estado desarrollando por algunos años y que ha participado ya en un par de competencias de la mesa enfocadas a la recolección o búsqueda y recolección de muestras específicas en un entorno completamente desconocido que simula la superficie de mar. Bueno, nuestra participación se divide en dos partes. Por una parte queremos hacer difusión de toda la tecnología que hemos trabajado y llegar a más jóvenes que estén estudiando ingeniería pero también a jóvenes que estén en otras áreas que decidan que el espacio y lo aeronáutico también es parte de sus vidas. También otro de nuestros objetivos es darnos a conocer con los actores claves del sector para así tener mayor contacto con ellos y poder hacer alianzas internacionales o nacionales. Y también por último, pues es conocer cómo está configurada la industria porque esto es un proceso constante de aprendizaje. Entonces, al estar en contacto con los actores directamente nos damos cuenta de las tendencias que hay en el mercado también en las tendencias que existen en la educación y pues con esto podemos identificar las áreas de oportunidad en las que podemos incursionar. México tiene mucho potencial para incursionar en el sector aeronáutico y dejar de ser proveedores o fabricantes de piezas de aeronaves para poder tener diseños propios de aeronaves pero también en la cuestión espacial, México tiene una gran fortaleza que es el desarrollo de software y esto es lo que ustedes pueden ver en este rover que un punto muy fuerte del rover es el algoritmo del cual podemos hablar después. En estos días tenemos programado pues dar a conocer el robot el robot, dar a conocer nuestro trabajo como decía mi compañera, las soluciones para industria que traemos como startup pues al final de esta feria nosotros esperamos posicionarnos como pues como un referente de desarrollo tecnológico en México de exploración espacial para poder impulsar más esta industria en el país que pues bueno es el futuro y que tanto hace falta impulsar y pues bueno proyectos posteriores vamos a participar en la Poland Mars Analog Simulation que se va a llevar a cabo en Polonia en julio de este año y de ser aceptados que estamos aún en proceso participaríamos en el Mars Desert Research Station que se encuentra en el desierto de Utah en Estados Unidos también para una simulación de misión a Marte.